¿Te das cuenta que no llevamos los auriculares y no oímos nada? Te iba a decir, tío, ¿te has dado cuenta que no oímos nada? Vale. Mientras esto ocurre, vamos a avanzar. Hay un señor... ¡Hostia, qué susto! Un tiburón. No, este no. Otros. ¡Hostia, qué susto! El mismo tiburón de antes. Elf, creo que vamos a tener que volver a empezar. El viejo sofá de la oficina no es tan cómodo como la cama de verdad y debería tirar las botellas vacías, pero este sitio es mío, por el momento. Traducción, soy un guarro de mierda. Un guarro de mierda. Que limpiar no cuesta nada, Arnaldo. No cuesta nada. Coge las botellas, las tiras al contenedor del reciclaje. No se ha inventado. Da igual, las tiras a un contenedor y lo llamas del reciclaje. Ya está. Es mi nieto, ¿un chico o una chica? ¿Cómo se llama? De hecho, con esto podremos empezar. Por eso usted es un hombre o una mujer. De hecho, sí. ¿Una detective en los años 20 en una historia basada en Lovecraft? Mira, ¿sabes qué te cuento? Que ahora mismo Anacleto ha pasado a llamarse Anacleta y para el resto del Let's Play es una señora. Estamos jugando al Call of Tulu con una señora en los años 20. Se dirigen a la base ballenera. ¡Pues pégales un tiro! Será mejor que me esconda y espera hasta que se marche. No, Anacleta no cree en la violencia. ¿Desde cuándo? Desde hace medio minuto. Ahora ha vuelto a creer. Tiene unos crisis de fe bastante jarta. Estaría, ¿sabes qué estaría cojonudísimo? ¿Qué estaría increíble? ¿Qué estaría de la hostia? Habernos subido, tener dos manos para que Anacleta pudiera coger dos linternas a la vez. Estoy en un manicomio. Anacleta, por Dios, es que cómo puedes ser tan ama, cómo puedes ser tan buena investigando. Es que es un 20 detrás del otro. Anacleta, por favor, es que no se te puede seguir el ritmo, es dificilísimo. Madre mía, uf. Uf, es que es una deducción, otra deducción. Yo no puedo, yo me mareo. Yo, vamos, acabamos el capítulo aquí porque estoy sobrecargada de tanto deduccionismo. Es que, uf. Uf, Anacleta, tío, de verdad, ¿eh? No puedo, yo no puedo. Mi hija era una figura enigmática, señor Pierce. Debe averiguar la verdad sobre su vida y su muerte. ¡Eres su padre! Nunca he hablado con mi hija, tío. Disputa idea. Mi hija vino un día y me dijo, papá, tengo visiones. Y yo le dije, muy bien, nena, pon los macarrones en la mesa y avisa a tu madre que vamos a cenar. Vaya, vaya. Ha llegado Darkwater ayer, como quien dice. ¿Hoy? Y ya piensa como un malinero. He llegado hoy. He llegado hace 10 minutos. Me ha traído en su arco usted. ¡Hoy mismo! Vale, otra pregunta que tengo. Yo voy teniendo preguntas. Si tu marido estaba metido en una institución psicológica por culpa de, entre otras cosas, su obsesión con ese cuadro y tú no podías ni verlo por su obsesión con ese cuadro, ¿por qué sigues teniendo el cuadro colgado? Porque no lo has bajado y lo has envuelto en sábanas o lo has tirado al mar para que la horca destrozada lo aplaste. Es que vamos a ver, señora. Si era la galería de su marido. Que está en un bloque. Es que ese como en plan de, ¿no? Mi marido se dedica a hacer estatuas con heroína y es muy adicto a la heroína. Entonces le interno para curar su adicción a la heroína, pero mantengo su galería de estatuas de heroína aquí intacta. Ya si eso, en el momento en que la espiche la voy a vender, tomas. Ligeramente distinto. Perdóname, pero disculpa. Ligeramente. Se toman muy, muy, o sea... Vamos a contarle a esta viuda cómo murió. No, no vamos a contárselo porque no sabemos cómo murió. Estaba literalmente yo delante. Hola, hola, hello. Iré a echar un vistazo por los muelles con mi sexualidad exuberante. Y tráigame una es Juanola que tengo a la garra en tachapolo. Oh, tú, el que duerme. Acepta a este soñador bajo tu inmortal sombra. Tulu. Ia. Tulu niz ni aftang. Ay, yo eso me sabía. Ia, ia, tuluftang. Otórgale tu carne y acepta la suya para que ambos cuerpos sean uno. ¿Están haciendo un profundo? Puede. Will lloró un profundo. Ibergen Tupac. Tupac. Tulu vingongong. Otórgale tu mente y acepta la suya para que ambas sean una. ¿Cómo vas a ser uno con la mente de Tulu, gilipollas? I, yo, yupam, chupum, tu pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Me pregunto si nos quedamos, o sea, si nos acercamos, detenemos el ritual y si nos quedamos suelca, suelca, lejos, ¿no? Deja que su alma te guíe hasta nosotros, al igual que tus sueños le guiaron hasta ti. En plan, vamos a dejar que esto ocurra. Buh, shug, drug, bung, this is Halloween, bung. This is Halloween, this. Deja que tus soñadores hallan en el camino para que llegue el día en que por fin despiertes. Sacatún, sacatún, bam, 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 que tun, bum, ben, que ten, ben, que tepe, tepe, ten, sacatún, que tun, bum, que tun. Hace deje, hija, deje. Gua. Si alguien lee estas líneas y demuestra una acudeza comparable a la mía, que tengo el ego donde yo te diga, en efecto, al despecho de mi predilección por el caos ordenado, soy un petardo. Confío en que dicha persona sea capaz de apreciar en su justa medida el peligro que representa el hecho de que yo exista y haya existido. Para que ir en el convento me cago dentro, apa con Dios. Oye, pues, este chiquillo, qué forma más curiosa de escribir cartas, ¿no? No sé qué hacemos con el paciente, pero has visto qué cool soy y cuánto he estudiado. ¿Quieres que te diga pentobarbital otra vez para que se te caigan las bragas? ¿Eh? ¿Eh? Pentobarbital. Eres mi mujer, mi mujer, debes obedecerme. Le ha cambiado la voz desde la última vez. No, siempre ha tenido esta voz. Soy Tulu, soy Tulu, el ser todopoderoso, que si me despierto os jodo la vida a todos, que os vuelvo locos, que... ¡Ay, ay, qué es eso! ¡Ay, una estrella! ¡Ay, qué cosa más fea, no! ¡Ay, quita, quita! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Me vuelvo a dormir! Pero, han matado al jefe. ¡Uh! ¿Qué? Y han dejado el cuerpo en uno de nuestros almacenes. ¡Uh, qué! Bueno, esto, a ver, ¿dónde coño encuentran una Juanola en esta isla tan bien surtida, tan estupenda, tan acogedora, tan bonita, o sea... La puta isla está... ¡Mira, esos son buitres! Bueno, igual son águilas. Pues, bueno, claro, efectivamente, igual baja una del cielo y se nos lleva. O sea, ¿estamos en la única parte de la isla que no son rocas puntiagudas? Sí. Sí, o sea, no entiendo que si yo tuviera que elegir dónde poner un pueblo de una isla llena de pinche más. Diría, en la otra punta del planeta. Diametralmente, según coge lo que viene a ser el Ecuador. ¿Por qué el señor Hawking se mudó para acá? Es que, ¿por qué su mujer, según vio el barco que les iba a llevar a la isla, no dijo ¡Buah! Le hizo un karate chop así de un lado y lo tiró al mar. ¿Por qué? ¿Por qué, según desembarcaron en puerto, no le hizo un flying glariad y lo dio media vuelta? Y se fue a nado, a Boston, joder. ¿Por qué? ¿Por qué dejas que te traigan a semejante agujero? Bueno, o sea, que la charla del señor Hawking con la señora Hawking fue y vamos a vivir súper felices toda la vida. Y si es que lo raro no es que se pegaran fuego y se mataran, coño, lo raro es que no lo hicieran antes. Cariño, me duele la cabeza y necesito un ibuprofeno. Vale, me preparo para la caminata de 15 horas necesaria para bajar al puerto, para coger un barco, para ir a la farmacia en el continente, cogerte el ibuprofeno, volver, ya que estoy me quedo ahí y me muero. ¿Una vida mejor que qué? ¿Que vivir comiendo cachos de pulpito inmortal en tu isla de mierda durante ciento y pico años? Pues entonces no hace falta que despiertes a Tulu, coge un ferry, vete al continente y cómprate un helado. Yo normalmente en los juegos de miedo lo que veo es poner la iluminación al máximo. Muy bien, me parece muy valiente por tu parte, dale. ¿Y algo para qué? Posiblemente tu muerte. Pues que venga ya. Sí, te veo ahí muy decidido a enfrentarte a tu muerte, sí, sí, sí. Está muy bien. Son sitios en los que me puedo esconder. ¿Tú te aseguro? Hola. Uy, qué grito has pegado, qué sustico. He hecho exactamente lo contrario. ¡Wow! Uy, aquí me he asustado yo. Uy, uy. Es la damsel en distrés. Ahora mismo Anacleta está un poco en distrés. O yo al menos estoy en distrés, el fangor está en distrés. Bueno. Se viene el sustico, es que lo veo. Es que, es que lo veo. Si te vas a asustar me puedes avisar. Y así yo sufro menos. ¿No? Bueno, nos han dado una lámpara. ¡Ah, su puta madre! Uy, me da un sustito yo también. ¿Por el bicho o por mí? Se te está yendo el aceite. Yo creo que más por ti. Que una criatura que era el devorador de ballenas. Pero, pero, todo lo que nos indica hasta ahora es que han encontrado restos de ballenas muertas. Es decir, que no las devora. Las mordisquea y las escupe. Nos encontramos con un monstruo bulímico. Un monstruo que también tiene un trastorno de la alimentación. De hecho, el verdadero enemigo del juego son los estándares de belleza irreales. Me gusta mucho el dibujito de la bestia para hacer un Pokémon. Otra vez esta escritura primitiva. ¿Cómo que primitiva? ¿Por qué primitiva? Si no se diferencia tanto de los Pokémon esos que eran letras. O sea, a mí que me paro, pero este y este de aquí, yo los tengo en una Pokédex. En un PC de Bill. En las universidades de lingüística, usando el como baremo para saber si una escritura es primitiva o evolucionada. Una lista de todos los unknown. ¿Cuántos se parecen? Estamos listos para la ceremonia. ¿Y tú protegido? No se parece mucho. Espera, espera, antes de salir de la reconstrucción, ¿tú crees que Sarah Hawkins venía a visitarle y veía su nombre escrito en la pared? ¡Sara! Y pensaba, todo bien. También te digo que el Necronomicon, lo que es el Necronomicon, el libro forrado en piel humana, podría haber sido un folleto a seis a una sola cara que fuera, pinta esta puta estrella donde puedas. Y la estrella. Y ya está. Ese flyer a la gente. En plan, ni perder cordura ni mierda. Toma esta estrella. ¿Cómo se ganaba la vida Charles Hawkins? Esto me interesa a mí. Me interesa a mí a nivel personal. ¿Cómo se ganaba la vida este pavo? Necesito saberlo. Vamos a ver. Vamos a ver, Mariluzi. Vamos a asumir que lo que pasó fue que Richard Hawkins vivía en esta isla. Es decir, que no se trajo a su mujer aquí. Sí, o sea, la familia vivía aquí desde la época. Sí, efectivamente. Entonces ya no le dijo a su mujer, nos vamos a mudar a esta isla de mierda. ¿Cómo se conocieron? Ya es otra cosa distinta. Tú en esta isla de mierda, cásate conmigo. Y su mujer, en vez de salir corriendo por la menzana, dijo sí. Bien. Guapa que tengo tierras. Ah, bien. Mis tierras son estas. ¿Qué tierras? Unas. Mis tierras son estas. Hay mucha agua. Vamos. Muchas piedras. Top calice de tierras, pero estupendo. ¿Qué van a crecer las plantas? Si por las plantas entendemos el mo de puta madre. Pues Richard Hawkins básicamente vivía aquí, hacía sus cosas y vivía de, vamos a asumir, de su herencia, de lo que había heredado. Que me parece, pues, una familia puede vivir de su herencia. ¿De qué vivía el resto de gente? ¿De qué vive esta isla? Si el puñetero centro médico es lo único que genera beneficio, los demás, ¿de qué vivís? ¿Laméis las paredes? Es que os coméis a vuestras mujeres. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Tiene un desaforado amor por usar la manita de pulpo? Sí. Hola, encantado, me llamo Charles. Bueno, pues al menos le ha cogido la mano en una teta, ¿sabes? Charles Hawkins intentó oponerse a los deseos de Sarah Hawkins por última vez y ha muerto. Hostia, Sarah Hawkins. Bueno, a ver, a ver, intentó oponerse a los deseos de Sarah Hawkins, o sea, hay una diferencia entre que Sarah Hawkins diga, me apetece el lado de chocolate, y Charles diga, pues, el lado de chocolate de Sarah seguro, placa, lo mata, no. Es que, como frase, es súper de mafioso, es como no te interpongas en mi camino, acabarás en el río de un cemento en los pies. Charles Hawkins estaba literal matando a una persona, que éramos nosotros, y Sarah Hawkins dijo, mira, estoy hasta la polla que intentes estrangular a gente, que no haces otra cosa, que es tu gimmick, todo el día estrangulando a gente, Charles, y encima estrangulando a gente con las manitas de pulpo. Es mucho más eficaz estrangular con las manitas de humano, basta. Los deseos de Sarah Hawkins eran, deja de estrangular a gente, joder. ¿Es que, coño? Pero, 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 pero. ¿Cómo que entiendes su motivo, pedazo de desgraciado? Este señor estaba, pues, hasta el coño de que su mujer existía, entonces la intentó matar, de la que la intentó matar, pues que hubo un incendio y casi se la palma a él, murió su hijo, puedo entender que el pobre hombre, pavo, pavo que pareces el 20 minutos justificando el maltratona, ¿no? Tate tranquilo ya. Sospecho que lo que hay en esta son señores. Mira. Sospecho bastante fuerte. Mira, aunque condena los actos de este hombre, a veces una hostia bien dada. Oye, tranquilo. Vamos a ver quién nos dice. Entiendo. La artista le habla de sus intenciones de seguir y acabar con el vagabundo dimensional para expiar sus pecados. Antes de que, pero vamos a ver, qué pecados ni qué pecados. Es que de verdad voy a acabar yo a hostias con este juego. Qué pecados ni qué pecados. Su marido casi la estrangula y por culpa de defenderse de su marido se incendió su casa y perdió a su hijo. Qué pecados ni qué pecados. Lo que tendría que estar haciendo es localizando lo que quede del cadáver de Charles Hawkins, meándose encima y luego tirándolo al mar, sacándolo del mar, tirándolo al mar por un lado distinto, sacándolo del mar de ese lado distinto, cagándose encima y luego tirándolo al mar otra vez, por el lado donde hay a tiburones. O sea, qué coño sus pecados ni qué coño sus pecados. Tendría que estar pensando en cómo cortar el cadáver de su marido en cachitos pequeños para servirlo a la gallega. O sea, qué mierda le... Bueno. Juego no, ¿eh? Un trabajo denso dirigido a la que ahora los jóvenes profesan en el primer volumen incluye todas las enfermedades conocidas del mundo civilizado. ¡Hostia puta! Pero ahora en serio te lo digo. Es decir, como comentario, como dato. ¿Qué clase de libro mágico es ese? ¿O es que en 1924 solo se habían descubierto dos enfermedades? Entonces te las ponen ahí. Hombre, esto chaco es, pero no creo que sea. Esto es 1924. Tenemos dos enfermedades. La gripe y el sarpullido. Aquí hay información sobre cómo curar la gripe y ya para el sarpullido te apañas. Eh, más medicina... Por si en algún momento entendemos cómo funcionan los libros y el... Solo engloba el conocimiento de las sociedades llamadas civilizadas sin atención alguna a la influencia de la medicina holística o las tradiciones médicas de los continentes considerados inferiores. ¿Qué llevamos? ¿Tres, cuatro racismos ya? Pero vamos a ver, te quiero decir... ¿Medicina holística de qué? ¿Te has encontrado un manual de homeopatía? ¿Se paró a la hora del incendio? Claro, claro. O ya estaba parado de otro día, pero... Dijo, porque todo el mundo sabe que todos los relojes en el mundo tienen un failsafe, que es que si pasa algo importante se paran. Es como las cabras estas que les das un susto y se caen de lado. Pues los relojes, en el momento en que detectan un incendio, un asesinato, un momento importante, una muerte en la familia, un, no sé, que se te ha quemado algo, inmediatamente hace... ¡Me paro por si acaso! ¿Sabes? No fuera a ser que luego necesitaras saber la hora en la que sucedió esto y no lo sepas. Los adultos ven un monstruo y no lo dibujan ni pa' Dios. Ahora, un niño ve un monstruo y el minuto en que el niño ve el monstruo está allí en plan de... ¡Traedme mi cuaderno! ¡Traedme un lápiz! ¡Necesito plasmar esto! Temo que mi marido nos pida que nos sacrifiquemos, así que voy a escapar. Querido diario, estoy escapando. Acabo de girar a la derecha, ahora he girado a la izquierda. ¡Uy, una ratita, qué mona! Espero que todo... ¡Uy, he oído algo, querido diario! Debería correr más, pero es difícil correr mientras escribo. Creo... Creo que es mi marido. No, no puede ser. ¡Sí, sí, es mi marido, es mi marido! ¡Mierda! No veía por dónde iba y me he chocado contra una pared. ¡Me he hecho daño! ¡Ay, me está apuñalando! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué daño! ¡Jo! Y por eso este diario está en la base ballenera que está en la otra punta de la isla a tomar por culo en lugar de en el cadáver. Esto es... Somos nosotros... con múltiples penes hechos de tentáculos... Con múltiples tentáculos hechos de pene. También, también, también. Mientras registraba el sota del Instituto Riverside, Pierce descubrió lo que parecía una morgue, pero el avanzado estado de descomposición de los cuerpos apunta hacia otra dirección, que es una morgue sin neveras. ¡Uy! ¿La estatua de San Brandán? ¿Es posible que el santo patrón de las ballenas y los balleneros siga velando por los marineros de Darkwater? No. Oye, San Brandán, tú... tú no eres patrón de algo. ¡Hostia! ¡Hostia, las ballenas y los balleneros! ¡Que llevo 70 años! ¡Ay, Dios! ¿Tú crees que se habrán dado cuenta de que no me he pasado por mi puesto de trabajo en todo este tiempo? ¡Salud! Me gusta mucho, pues. Historia de Darkwater. Es una isla. Vino gente. Y desde entonces aquí estamos. Un libro sobre la caza de la ballena. La base de la dieta de la isla durante el último... Mentira, 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 mentira. ¿Por qué mentís de esta manera? Eso no puede ser sano. Pero que es que no es que no puede ser sano, es que es mentira. Si no habéis pescado una puta ballena en 100 años, no lleváis 100 años alimentándoos de ballena. Vamos a ver, vamos a ver. El tema es... ¿Qué clase de jerarquía tienen en este hospital? ¿La doctora es la jefa o no es la jefa? No. Caputa vez que dice algo le dicen no, te ocupas de tus pacientes. Caputa vez que va a ocuparse de sus pacientes dice no, el doctor Fuller es el que sabe. Caputa vez que le dice una enfermera haz algo, la enfermera le dice y se va. El doctor Fuller está por encima de todo. Ya, pero entonces ¿por qué la manda a ocuparse de sus pacientes y cuando va a ocuparse de sus pacientes le dicen no, el doctor Fuller es el que sabe. Pues entonces que la señora coja, se siente, ponga una pierna cruzada por encima de la otra, una manita encima de la otra y diga a cagar. Y ya está, porque es lo único que le están dejando hacer. Mira si encuentras una silla y te puedes sentar y decir que se vayan a casa. A mí lo que me gusta mucho es lo de llevamos toda la noche matándonos con ella, sus tentáculos nos hacen muchísimo daño, me han jodido toda la tripulación, creo que no es una ballena. Pero eso no es una sospecha. No soy un experto. Biólogo no soy. No soy un experto, esto es verdad. Y luego la lleva a puerto, la pone en el puerto en plan chicos, he pescado algo. Y todos la miran, ¿sabes? El pedazo de bicho y dicen tiene tentáculos, tiene que ser una ballena. ¿Cómo está el barman? El barman está más tieso. Igual no, corto esto. Pero me acabas de decir que lo ibas a cortar, me has mentido. Lo corto si quieres, pero ha quedado muy fino. Me lo tienes que aclarar porque... El barman está más muerto. ¿Lo corto o no? Sí. O no. No juzgamos. Si lo hacemos. Un poco. ¿Secreto familiar o no? ¿Secreto familiar? Hombre, lo de que... ¿Señora en tetas? ¿Anacleta? ¡Es verdad! No había que perder la esperanza y no la hemos perdido. Anacleta en tetas. Muy bien, señora en tetas. Y con esto hacemos... La primera línea del juego. ¡Hemos hecho línea! ¡Hemos hecho línea! Es verdad. Solo ha costado... ¿Cuántos capítulos? ¡Mil! ¡Qué bien! ¡Hemos hecho línea! ¡Chócala! ¡Hemos hecho línea! ¡Hemos hecho línea! Podemos dejar de jugar. No, que vamos a terminarlo ya. Si tienen que quedar cinco minutos. Despertamos a Tulu y nos vamos a casa. Pero ya hemos hecho línea. Esta pantalla me gusta mucho. ¿Aquí está el señor? Cilindro de Francis Sanders. Cilindro de Francis Sanders. Cilindro de Francis Sanders. Francis Sanders. Me gusta mucho. ¿Te has olvidado de quién es? Es Francis Sanders. ¿Y su cilindro? ¡Y se hace de día! ¡Y se acabó todo! ¡Eh! De una escala... O sea, del cero al diez... Sí. ¿Cómo de mal crees que lo hemos hecho todo? ¿Siendo cero mal o diez mal? Siendo cero que lo hemos hecho muy poco mal y diez que lo hemos hecho todo mal. Trece. Sí, yo iba a decir quince.